Las restricciones sobre las fronteras canadienses permanecerán sin modificación. Solo estudiantes y trabajadores tendrán mayor acceso. ¿Qué podemos decir de esto? Bien, pues el ministro de Inmigración, el señor Marco Medicino, y el señor de la Seguridad Pública, Bill Blairs, ellos han estado anunciando que la restricción en Canadá continuará. Es decir, que las fronteras permanecerán como están hasta este momento y van a fortalecer el funcionamiento de la salud pública en la frontera. No significa que no haya personas que atraviesen, ¿eh? Sí, atraviesan. Atraviesan los trabajadores, atraviesan los que son estudiantes por tierra también, y van a comenzar a entrar por aire. Y ya comenzaron a desplegar más de 190 agentes que se ocuparán de respetar la cuarentena. 14 días la persona tiene que tener. Hay unas reglas que están estrictas, pero pues como que el oficial no puede hacer todo al mismo tiempo, va a haber agentes especiales. Así es que también va a haber agentes especiales entre el intercambio de provincias. Y todo tratando de ver que además se busque no la separación de las familias, sino de reunificarlas. Por eso es que se llama una cuestión de una pareja. Pero aquí en este caso sí entran las relaciones románticas. O sea, aquí sí entran los novios, ¿ok? Pero dice que sean de largo tiempo, ¿no? Tampoco que, ay, me enamoré de ti por internet. Ah, pues decimos ahora la frontera que ya eres mi novia y que vas a poder pasar. No, tiene que ser una relación probada también romántica de un año. No es para probar que son familia, simplemente que, oiga, no me deje separado del amor de mi vida. Ok, no he decidido casarme, ni vivir aquí, ni allá. Pero déjeme entrar. Eso era muy triste que durante la pandemia las personas no pudieran entrar. No. ¡Nos vemos!